Te haces pasar de que tienes 33 años, dile la verdad que tienes como 50 años. Diles, porque tu hija Miranda tiene, ¿por qué no sacas los papeles de tu hija? Tiene como, Miranda tiene como 23 años y la otra a cumplir 15. Pero no quiere decirle edad, para que no den con la tuya, pero... Diles que vas a cumplir 50 años, diles que vas a cumplir 50 años, eres una cincuentona. Y te pones con niñas, y te pones con niñas, eres una cincuentona, mi hermana. Cincuentona. Yo por lo menos no tengo vergüenza de decirme edad. Ahora, tengo 52 años, orgullosa, orgullosa. Ahí se ve la inseguridad que tienen tus hijas. Porque mira la edad que tienen para que haya que ir a entrar a cirugía. ¿Por qué no se ponen la faja? ¿Por qué no se ponen la faja, la cinturilla, para que adelgacen? Pues no la promocionas tú que es muy buena, entonces, ¿por qué no se la ponen? Porque nunca se la ponen. Yo sí me la pongo todos los días desde que me levanto. Yo sí soy digna de portar una faja, porque la traigo todos los días. Ustedes nunca la traen la faja, nunca la traen. Solo por los videos. Porque nunca se las hacen mil opuestas. Entonces no vengas a decir una cosa y otra. No vengas. Y si tú tienes algo contra mí, Sol, dímelo directamente a mí. No lo pongas en los lives. Hablando mal de mi hija y hablando mal de mí. No lo digas. Háblame por teléfono de huevos a huevos. Y dime, mira muñeca, así y así. Muñeca, tú que estás juzgándome a mí como madre, y bien raro se me hace que estés, porque tienes mi número personal y me puedes decir a mí directamente. Sí, está súper raro. Tú que estás juzgándome a mí como madre, porque mi hija, Miranda bajó más de 10 kilos. No importa que lo diga, ¿no? Miranda estaba llenita y mucha gente lo sabe. Y Miranda bajó. De esto yo no he hablado mucho porque, pues, imagínese una niña. Porque era su inseguridad. Imagínese una niña, que su inseguridad sea así de grande, pues no lo va a contar todo. Pero déjame, déjame, le envío un mensaje a mi querida muñeca de amante de Ruy, para que lo rollen por todos lados. Y quiero que salgan las dos. Así que recórrete poquito, Lucy. Ok. Este, muñeca. Para empezar, tienes mi número personal y si tienes algo que decirme, me lo puedes decir personalmente, o sea, en mi teléfono, en mi WhatsApp. Y, este, y si me vas a juzgar como madre públicamente, pues yo te puedo decir que el mundo ya cambió. Si tu hija va a cumplir 30 años y apenas se va a hacer su cirugía, es su cuerpo, su decisión. Este es el cuerpo de mis hijas, su decisión. Lo único, lo único que te voy a decir, que a lo mejor yo voy a pagarle su cirugía a mi hija para que se sienta mejor consigo misma. Pero lo que yo no haría es permitir que se junten o se casen con un vividor y terminen robándome mi dinero y mis negocios, mi hija y el vividor, como pasó con tu hija.